María, ¿cómo estás? ¿Qué? Te da risa, María. ¿Cómo andás? Contame. Con la lluvia. ¿Con la lluvia? ¿Te trajo la lluvia? Yo creo que estás... Bueno, contame, ¿cómo anda el barrio? La verdad, la gente, bueno, somos todos adultos mayores ya. Todo muy lindo. El barrio Molino, espectacular. La gente de la comisión se mueve muy lindo. ¿Te colaborás en la comisión? No, la verdad que no he estado colaborando, pero bueno, te comento y ahí, ¿viste la asistencia que hacen en el barrio? Son muy lindos, siempre acompañan a la gente, que son lo importante. Bueno, vos también trabajás siempre con la gente. Sí, nosotros ayudamos, juntamos ropa y lo que se necesita se le da a los chicos. ¿Dónde juntás ropa? No, me traen y yo dono, vamos al hospital también, hemos donado para los niños, viste que hay gente que tiene ropitas de bebé, lo pueden llevar al hospital, porque por ahí vienen algunas mamás que nacen, viste, bebé y no tienen. ¿A dónde te pueden llevar la ropa, papá? No, a mi casa, en la calle 2454. ¿Entre qué, qué? Entre 31 y 33. ¿Y vos la llevás al hospital? ¿O te encarás de repartir a la gente que necesitas? Sí, me piden zapatillas a los niños y eso sí, bueno, gracias a Dios, bueno, hasta lo que uno puede colaborar, viste, que es importantísimo en este momento. Por ahí hay gente que le sobra leche, me he podado a las mamás, viste, y bueno, es importante dar una colaboración, ¿no? Está complicada la gente, ¿no? Lo que pasa es que pasa, Corazón, que a veces no alcanza para nada, para nadie, viste yo, pero a veces el esfuerzo entre todos, haciendo, se puede. Se puede ayudar entre grupos. Si no hay comunicación entre la gente, viste, la gente siempre se desliga, pero gracias a Dios, lo que matan son los alquileres. Sí. Hay mucha gente en la calle, viste, mucho. Bueno, vos sos una referente del barrio, y lo debes ver todos los días, ¿no? No, sí, sí. Gente que se abrió en la casa de los padres. Sí, sí, pero aparte, ¿sabés lo que pasa, amor? Que la municipalidad no puede hacer nada. ¿Cómo puede hacer, escuchame? La cantidad, lo que tiene que hacer un poquito, yo creo que son las inmobiliarias. Claro. Porque ¿sabés qué pasa, amor? Una persona que cobra 246.000 pesos, ¿cómo sepa pagar el esquiler, pagar la luz? Imposible. Claro, no lo alcanza. Y vos, imagínate, tampoco puede hacer asistencia también por pico, todo el mundo, viste, pero se tiene que poner un poquito, viste, yo creo a favor de la gente. Claro. Por otro lado, por ahí tenés el dueño que hizo el esfuerzo de tener un departamento y ¿qué hace? Hicieron casa, la mayoría se quejan porque esto, no se tienen que quejar porque hoy te cobran poner 60.000 pesos y no es nada pagar para que otra persona pueda tener una casita, porque hay mucha gente desamparada totalmente, entonces hay que tratar entre todos, juntarnos, ser más comunicativo, no agresivo, viste, yo voy a supermercados, me río, viste, la gente le tira... ¿Le ponés onda? Sí, ¿qué va a hacer? Gracias, María, como siempre. Adiós.